Por el momento seguimos en el café de la mañana y vamos a hablar de un tema que es para las mujeres que nos interesa y que aún tenemos ciertas cositas o dudas que tenemos que resolver y algunos errores que cometemos cuando usamos pastillas anticonceptivas, por eso aquí estamos con Profesionales de la Salud. Profesionales de la Salud 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 o acortar ciclos con el uso de las tabletas. Esto sí es cierto. Es importantísimo tener en cuenta para que ustedes después me digan, ay, es que no me llegó el periodo, pero es que se me olvidó que precisamente no me tomé todo el ciclo y entonces ahora tengo el susto y el ay, 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 será que estoy embarazada, pero es porque no estamos haciendo el uso adecuado de estos síntomas, perdón, de este tipo de anticonceptivos que son los orales, que son las pastillas. Hay otra de las cosas que a veces cuando de pronto no somos regulares o no somos juiciosos con la toma de las pastillas, de pronto hoy se me olvidó tomarme la pastilla. ¿Qué hago? Eso está bien, está mal, pero es que sí se me olvidó hoy, pero también se me olvidó mañana y entonces ¿será que puedo quedar embarazada? Sí. Realmente con los olvidos hay que tener pues muchas precauciones. Uno que recomienda, si el olvido, digamos, tenía que tomarse la tableta anoche a las 7 de la noche y la paciente se acordó hoy a las 7 de la mañana, ¿cuál es la recomendación? Que se la tome inmediatamente. Si realmente no han pasado más de 24 horas del olvido, no hay necesidad de utilizar ningún método de barrera, o sea, simplemente se toma la tableta en el momento que se acuerde. Era noche a las 7 de la noche y se acordó hoy a las 7 de la noche. ¿Qué debe hacer esa paciente? Ahí realmente van 24 horas de olvido. ¿Qué se recomienda? Que se tome la tableta de la noche anterior, la que olvidó, más la tableta de este día. Si no van más de 24 horas, no se recomendaría uso de método de barrera, o sea, uso de condón. Si van más de 24 horas, la paciente debe tomarse las dos tabletas, o sea, la del olvido de la noche anterior más la del día que le tocaba, y debe utilizar protección por una semana, o sea, utilizar el condón durante una semana. Y si, por ejemplo, entonces, bueno, ya estamos hablando de que hoy se saltó una pastilla y ya tiene más de 12 horas de haber, digamos que del tiempo en el que debió tomársela, pero pasó esto hoy y me la tomé 12 horas después, y también pasó mañana, perdón, también pasa mañana, y también se me olvida y me la tomo 12 horas después. Ahí también tengo riesgo de generar o de tener un embarazo no deseado. Sí, sí, es verdad. Realmente, la efectividad de las tabletas se habla que tienen un índice de PER que es del 9%, o sea, es la probabilidad de que de 100 mujeres que toman tabletas en el transcurso de un año, 9 queden embarazadas, o sea, el 9% de las mujeres. ¿Esto por qué ocurre? Por estos olvidos frecuentes o constantes. Entonces, la paciente hoy la olvidó 12 horas, mañana se retrasó 10 horas, y así sucesivamente, y esto puede hacer que en cualquier momento el método falle y presente una ovulación espontánea en cualquier momento. Entonces, realmente, por eso hay que saber escoger el método. Si es una paciente muy olvidadiza, que está frecuentemente olvidando la hora exacta de la toma de las tabletas, la recomendación uno es o que use un método de barrera durante todo el ciclo, o sea, adicionalmente que esté protegiéndose con preservativo, o que cambie de método a un método con menos probabilidad de olvido. Tenemos preguntas de nuestros televidentes que están, pues, interesados en el tema, que quieren saber acerca de todo lo que pasó. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Hola, muy buenos días, bienvenida al café. Mi pregunta es si el consumo de cigarrillos y alcohol afectan en mi tratamiento de pastillas anticoceptivas. Hola, buenos días. No, realmente no lo afecta. Uno puede estar tomando alcohol igual tomarse la tableta. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el consumo excesivo de cigarrillos, digamos, una paciente fumadora de más de 15 cigarrillos día, no debería tomar tabletas, porque esto interactúa y puede tener factores de riesgo para ocasionar enfermedad trombosis venosa profunda. Entonces, es más por ese lado, porque la asociación de cigarrillos y anticonceptivos combinados no está recomendada, pero no es que afecte la efectividad al cigarrillo o el alcohol, no la disminuye realmente. Y bueno, y si de pronto por haberme pasado unos de tragos, ¿sí? Al otro día tengo resaca y aparte pues con esta resaca viene el vómito o de pronto tuve un daño intestinal y tengo diarrea, ¿esto me afecta la efectividad de las pastillas? Sí, claro. La efectividad de las pastillas se habla que hay como una efectividad real y una teórica. La real es la que usamos todas las pacientes, pues las usuarias en general, que se toma uno la pastilla encima de un almuerzo muy pesado o que uno presentó algún vómito. ¿Qué pasa cuando hay vómito? Pues uno debe recomendarle a la paciente que si el vómito se presentó tres horas antes o después de la toma de la tableta, debe volverse a tomar la tableta. Digamos, yo me tomé la tableta ahorita y vomité a la hora. Me debo tomar otra tableta, o sea, debo reponer la tableta que me había tomado. Pero si me tomé la tableta y vomité más de tres horas después, o sea, dentro de cuatro horas, cinco horas, realmente no hay que reponer la tableta. Eso pasa con el vómito. Más o menos es un periodo de tres horas, lo que se debe esperar. Si la paciente tiene diarrea, que pues generalmente una enfermedad diarrea, va a durar unos tres, cinco días con estos episodios diarrea, que se recomienda que se siga tomando las tabletas normalmente, pero durante toda esa semana, mientras la paciente está enferma o presenta esos episodios diarrea, debe utilizar condón. ¿Por qué? Porque la efectividad de la tableta puede disminuir y ahí es donde tenemos ese 9% de probabilidad de que nos falle. Tenemos más preguntas también de nuestros televidentes, que nos escriben también a través de WhatsApp, que nos dejan pues también sus inquietudes y pues teníamos una pregunta por parte de los televidentes y es que es precisamente ¿qué es lo que hace la pastilla? Si es que de pronto está engañando a nuestro cuerpo y le está haciendo creer que está embarazado todo el tiempo o cómo es que actúa en el aparato reproductor de la mujer. Listo. Realmente el fin de las tabletas que es de los anticonceptivos es bloquear la ovulación. Esto se hace a qué nivel? Realmente la tableta envía una señal, pues las hormonas que presentan las tabletas envían una señal al cerebro y esto hace que una de las hormonas que hacen que se haya la estimulación o el proceso de desarrollo de los folículos a nivel de los ovarios se desarrolle. Entonces no se va a dar esa estimulación folicular y el folículo que contiene el óvulo maduro no se va a romper y al no romperse pues no va a haber ovulación. Realmente eso es lo que hacen las tabletas, bloquear a nivel del sistema nervioso central, este proceso de liberación de los ovocitos que son los óvulos. Eso es lo que hacen, no es un engaño, lo otro es que no ocasionan infertilidad tampoco, que a veces es como otro de los mitos que la gente cree, no, si estoy tomando las tabletas luego no va a poder tener. Tengo 10 años, tengo 10 años tomándome las anticonceptivas, entonces ya cuando deje de tomar, pues ya no voy a poder tener hijos. Si realmente no, es simplemente eso, es bloquear a nivel del sistema nervioso central la liberación de una hormona para que esta a nivel de los ovarios no se libere y no vaya a producir la liberación del óvulo. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes, vamos a ver qué opinan, qué inquietudes tienen, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿en qué consisten las pastillas anticonceptivas combinadas? Hola, buenos días. Mira, las pastillas anticonceptivas combinadas consisten en tener dos tipos de hormonas, van a tener un estrógeno y una progestina. Los estrógenos siempre van a ser, pues generalmente es el mismo estrógeno que es etinil estradiol. La progestina, tenemos múltiples y una gran variedad de progestinas, todas con un beneficio diferente. Existen progestinas que mejoran el acné, progestinas que mejoran la parte de la grasa en el cabello, progestinas que mejoran la parte del disminuir el sangrado en los ciclos menstruales, disminuir el cólico, mejorar el estado de ánimo de nuestras pacientes para esos síntomas premenstruales que presentamos como de irritación, de cambios de estado de ánimo. Entonces en esto consiste, es combinar los dos tipos de hormonas que son las hormonas que produce la mujer en un ciclo menstrual normal para lograr el bloqueo de la ovulación y lograr prevenir el embarazo. ¿Será que si yo me tomo 21, de las que me tomo 21 o me tomo 28, o sea, las de 21 me protegen menos que las de 28? No, realmente es lo mismo. Generalmente en las de 21, ¿qué sucede? Yo tomo tabletas durante 21 días, pero el descanso de estas es de 7 días. Eso nos lleva a un ciclo de 28 días. Y las de 28 o 24, como es este caso, acá tenemos una de 24 tabletas, en las cuales 24 traen hormonas y 4 traen, pues, son efecto placebo, no traen ningún tipo de hormona. Pero si uno suma, van a dar los mismos 28 días. Estas son para uso continuo, o sea, al terminar la última blanca sin hormonas, al otro día inicio un nuevo estuche. En cambio, las de 21, descanso 7 y espero, descanso 7 días y para reiniciar la toma. Pero finalmente es lo mismo, son 28 días. Eso es más como para las personas que mantienen la rutina y si de pronto la dejan y se les olvida luego volver a tomarlas el día que es. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes, vamos a ver cuáles son sus inquietudes. ¿Se puede quedar embarazada usando pastillas anticonceptivas? Hola. La eficacia, ¿no? Sí, realmente sí. Lamentablemente no tenemos un método 100% efectivo, pero es mejor estar protegida un 99% hasta el 0%. ¿Por qué pueden fallar? Sí pueden fallar en cualquier momento, lo que les comento ahorita, existe un 9% de probabilidad de que fallen estos métodos, 9% de 100 mujeres al año. Entonces, sí, ¿por qué puede fallar? Porque la tomamos con mucha comida, nos atrasamos en la hora de la toma, tuvimos de pronto diarrea o vómito y esto nos disminuye la eficacia del método, pero sí, lamentablemente sí puede fallar, pero es mejor esto que nada. Así es. Y por último, Torre Yvonne, ¿será que las pastillas que de pronto encontramos en el mercado que tienen un valor de 20 mil, porque hay pastillas que están más o menos como entre los 20 mil y hay otras que están sobre los 60, 70 mil pesos, ¿tienen la misma eficacia o de pronto porque tienen menor valor es menos eficaz o porque es de mayor valor, pues también es más? Sí, en costos también tenemos una variedad de costos, hay anticonceptivos muy económicos, como hay anticonceptivos pues relativamente costosos, la eficacia no influye en el precio. ¿Por qué puede variar esto? Porque ellos, los anticonceptivos tienen generaciones, entonces hay los de primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, pues a más generación los efectos indeseables también son menores, los síntomas molestos, náuseas, dolor de cabeza, dolor en los senos, esto pues con mejores generaciones disminuyen estos síntomas y eso es lo que hace que el costo sea diferente. De pronto, unos de estos que son de cuarta generación van a costar un poco más que algunos de primera o segunda generación, pero es más porque todo por el beneficio extra que se consigue tomando los anticonceptivos. Todos protegen contra el embarazo y la eficacia de todos es realmente, pues la falla de todos es de un 9%, independientemente del costo, pero las mujeres somos muy vanidosas y queremos un beneficio extra. Extra, por supuesto. Y ahí está el costo. Bueno, y además si a usted se le olvida, si de pronto se le olvida de eso, ponga alarmas, haga como yo, yo tengo tres alarmas, una a las 8, otra a las 8 y 5 y otra a las 8 y 10, por si se me olvidan algunas de estas, además hay aplicaciones en el App Store también, donde usted puede descargar todas las aplicaciones y saber qué día le llega, cómo le llega a tener el conteo exacto. Mejor dicho, hay miles de alternativas para que usted pueda ser juicioso cuidándose y eso sí, cuídese, porque es mejor prevenir que lamentar y no porque tener un hijo sea lamentable, sino que de pronto tenerlo si no es deseado, pues realmente tiende a tener o tiendes a generar ciertas, digamos que dificultades emocionales. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el café de la mañana. Muchas gracias por la invitación.